Hola a todos, bienvenidos al episodio 9 de Puyo Puyo 7 Literalmente, es el episodio 9 de Puyo Puyo 7 En la parte anterior tuvimos que ir a la casa de Ringo Porque estaba por ahí cierto personajecito De Puyo Puyo Fiber 2 que estaba por ahí dando posculo ¿Qué es esto? No os creáis, en Puyo Puyo Fiber 2 estaba super roto Pero no sé, o soy muy buena en Transformation o es muy malo en ese modo de juego O es que aquí lo nerfearon, no sé En fin, hay que enfrentarse contra estos tres cabrones otra vez Que dios, ya es la puta cuarta vez y la segunda del día A ver... Ah claro, donde la lotería Más allá de la... vale, de la tumba, era una tumba, ok Ah mira, se puede jugar con Lemdras también ¡Ostias! Wow, nunca había visto esta criatura antes Hostia tú, el profe pedófilo, no me jodas Es esto... Tata no pues es con el táctil Él no es una criatura Sí, hasta esto tengo que mirarlo, vale Tengo en inglés un poco oxidado todavía Es solo mi compañero del club No, no, no... Y no, no, no... ¿Qué coño será eso? Cálmate Rizukuma, ¿por qué estás enfadado? Oh señorita Ringo Rizukuma es pedófilo, a mi no me joda Si no mirar sus conjuros en el juego ¿Puedo hablar? Aquel... Es aquel trío de esqueletos Están cultivando la línea de la lotería La lotería ¿Qué cojones? ¿Qué asco de traductor de Google, tío? Y esto... Y aquí están ellos Y ellos están aquí ¡Puesados de mierda! ¡No os quiero ver ni en puta pintura! ¡Ah! ¡Fue una rápida entrada! ¡It's dead! ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Viva con chistes malos! ¡Mi hija está en cruce! ¡Viva con chistes malos! ¡Suscríbete al canal! A ver, el Transformation otra vez. La mayoría son los Transformation o Fever, que son de los dos modos que mejor se me dan. ¿Sabes qué pasa? Que tenía enchufado el alargador, porque tengo enchufado el PC. Y la nevera, tablet. Y Romila necesitaba. Y he tenido que enchufar donde estaba el mini PC. Lo tuve que enchufar el mío. Tengo que poner el mini PC en la silla. Y ponerlo donde el otro enchufe, del otro lado del cuarto. Y para que haya que se llevara el alargador, porque necesita el PC para hacer deberes. ¡Vamos, que hice malabares! Y ahora podemos continuar. A ver, vale. Lo raro es que me dan unos lags muy raros a veces. Lags, unos lags. Y no puedes. Dico, no puedes, por favor, no puedes. A ver. A ver, Chata, no te pongas nervios. Vale Vale, los puyos grandes otra vez Que cojones No sé si soy yo o yo que sé Pero cada vez que pongo poner ambos modos De transformation me salen más Los puyos grandes, que pasa, los atraigo Mierda El día en el que Cuatro veces ¿Cuántas veces os voy a tener que derrotar? Eso mismo pregunto yo, Ringo, cariño El día en el que algún personaje de Puyo Puyo Tenga Rie Takahashi Y se orige a Yami El mundo se va a ir a la puta seguro Porque para que no lo sepa La sello de Es o S De Puyo Puyo Tetris Tiene la sello de Magical O sea, Yui Hori A ver Antes de que Antes de que huyáis otra vez ¿Me podéis responder a algo? Vale, pregunta Este incidente El misterioso vortice espacial Del Tinguy Ogre ¿Qué es Tinguy Ogre? Tinguy Ogre El misterioso vortice espacial De la escuela Ya está Lo causais Lo causasteis Absolutamente no 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 sabemos de lo que estás Balbuceando No excusas En plan Disculpate ¿No? Demasiado para eso Eso pone Eso es un traductor Sí, se pone un traductor ¿No? Oigo una Oigo una Oigo una voz Con un día Por allí Vayamos entonces No me jodas ¡TUO! 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 Nos vamos a martirar por aquí ¡MUENA OCHEA! ¡MUENA OCHEA! ¡MUENA OCHEAU! ¡MUENA OCHEAU! ¡No, déjame agua! ¡Bien! Vale, ya, grititos feos, horribles, aparte. ¡Me cago en la puta! Espero que no lo sepa, Club me da mucho mal rollo y a la vez es de mis personajes favoritos. Y no, Romy, no es mi Husby. En fin, espero que os haya gustado esta parte y si se si darle la manita. ¡Ay Dios, mis ojos, la luz queda desde la puta ventana! En suscribirse y seguirme en el canal principal que es YouTube. Y si de acuerdo, ponme un enlace en la descripción. Dicho esto... ¡La luz de la ventana de los santos cojo! Oigo una fa... Oigo una... Oigo una voz con un día por allí. ¡Vayamos entonces! No me jodas. ¡Todo! No me jodas. 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 ¡Gracias!